De nosotros, del equipo de trabajo nuestro, cada año celebrarles a ustedes, por favor un poquito de silencio, por favor, celebrar este evento como tío de la madre. Han habido, y yo quiero, no quiero tocar ningún tema político, porque esta noche no es política, sino afectiva. Pero no obstante, quiero tocar brevemente, porque aquí se encuentra Ciudad Oriental. Se ha dicho por todos los medios de comunicación que a nosotros los diputados nos entregaron 176 millones de pesos en artículos. Si dividimos 176 millones en 190 diputados, tocamos a 926 mil pesos. Una falacia total. Nosotros recibimos lo que vamos a rifar aquí. Y lo que dimos en la zona, porque como sabemos que no tenemos capacidad económica para darle regalos de importancia a la compañera. Hicimos 19 eventos donde llevamos 20 regalos por zona. regalos. Los que dio la cámara fueron 376 regalos. Oigan bien, que lo digo aquí, frente a la cámara de Ciudad Oriental, que puede publicar lo que yo estoy diciendo. 376 regalos. Solo regalos grandes, unos 80. Entre estufas, neveras, televisores, licuadoras, tostadoras, abanicos. Se computó como un regalo hasta un juego de vasos. Un juego de vasos. Y nosotros, sabiendo que eso no alcanzaba, sacamos una comisión integrada por Alma Mateo, Eleni de la Cruz, Ramón Averroa, Yaneri, que nunca asistió, y Margarita de Jesús. Ellas saben que para nosotros completar los regalos, los regalos de llevar a la zona y de hoy, le pusimos en la mano 50 mil pesos para que vayan a comprar, que no lo dio la Cámara de Diputados. No la dio. Bueno, nosotros siempre hemos actuado con cara al sol. Yo prefiero deprenderme de una nevera, de una estufa. No quedarme con nada para que la compañera y los compañeros, que los que me hacen diputados a mí, lo tengan, porque yo no gano nada con quedarme con algo en la Cámara de Diputados. Lo que pasa, compañeras, que en este país, es un país de hipócritas. Son unas hipócritas. Los periódicos, los analistas critican a los diputados, porque todos ellos aspiran a diputados y nunca han podido ganar una diputación. Critican a los diputados, pero no ven el desfalco que hacen los banqueros de este país. Hay un dueño en periódico, como el Diario Libre, que no ha acabado, que el dueño estuvo preso por ladrón. 22 mil millones se robó aquí. Y nadie, el Diario Libre, no lo criticó, sigue siendo el dueño. Acá hay más de 103 mil millones de pesos. Oigan, 103 mil millones de pesos de excepciones para los ricos. Y nos critican a nosotros, diputados, porque nos dan unos artículos, unos electrodomésticos para que se los llevemos a nuestra gente. Los principales clientelistas son los ricos del país. Lo que pasa, como ellos no pueden manejar lo que da la Cámara, nos critican. Pero oigan bien, a mí me debe evaluar el pueblo de la Sinclusión Número 2. Ustedes. Son ustedes los que tienen evaluado. Yo acepto la condena si yo me quedo con lo que me dan. Yo siempre lo he dicho y no me arrepiento de decirlo. Si ustedes votan por mí, lo mínimo que yo puedo hacer es devolverle algo de lo que yo consigo en la Cámara de Diputados. Eso es lo mínimo. Y si tengo que ser condenado porque yo les rifo nevera a ustedes, televisores, estufa, microondas, cilindro de gas, lo que sea, lo que me den. Si yo tengo que ser condenado porque hice 19 bichuelas con dulce. Si yo tengo que ser condenado porque les llevo algo para Navidad, para San Berentín, para Año que me condenen. Pero tengo la satisfacción del amor al prójimo, como dice la Biblia. Yo siempre y llenamente actúo con solidaridad, actúo en representación de los que votan por mí. Y óigase bien, y lo voy a seguir haciendo. Y lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente que nuestro partido está en la situación que está. Porque si no hubiese estado en la situación que está, oigan, se lo digo aquí, yo hubiese aspirado a síndicos para que ustedes coman con grasa. Pero como no, pero como no puedo aspirar a síndicos. Porque no puedo aspirar a síndicos. Porque yo creo que con la división es difícil. Si no nos unificamos en la sindicatura, yo no voy a llegar por eso. Voy a aspirar nuevos diputados y con ustedes. Con ustedes. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a seguir dando mi exoneración, como siempre le he dado. Que me digan un empresario de eso, que den una exoneración, si la da como la voy yo. Entonces, compañera, escúseme que esto es un tema político. Pero hasta ladrón me han dicho por las redes sociales. Lo es un ladrón. Está bien. Si soy ladrón, soy ladrón como Robin Hood. Que le doy a los pobres. Ya. Pero tengo mi conciencia tranquila. Como una rifa, un evento democrático. Para que nadie se me queje después. Que me saqué lo que no quiere sacarme. Es la suerte. El que se sacó la nedera, se la sacó. El que sacó el plasma, se lo sacó. El que sacó un microondas, se la sacó. Y el que sacó una cajita, se la sacó. Aquí no hay privilegio. Aquí hay igualdad. Porque para mí, todos ustedes son iguales. Porque todos ustedes trabajan para que yo sea diputado. Muchas gracias por venir. Estos compañeros que están aquí, que somos los padres. Le deseamos a la madre muchas felicidades. Y buena suerte. Y buena suerte. Y empezamos de una vez con la rifa.